En medio de los festejos por el Día del Taxista, ayer miércoles 12 de agosto, se jugó la final de la Copa René Hernández, torneo de fútbol de taxistas y mototaxistas de Jocotlán. La unidad deportiva de Santa Cruz-Jocotlán recibió a los dos equipos finalistas. Por un lado estaba Rancho Aguayo, quienes vestían de blanco con azul, enfrentando al Sitio La Rotonda de rojo con negro, dos escuadras que habían dejado en las semifinales a los equipos de Chelsea y Sitio El Sol, este último ganador del tercer lugar. Las hostilidades comenzaron con ataques por las dos bandas, cuando uno llegaba a la portería rival, el otro respondía con zapatazos buscando poner el primero en el marcador. Aun cuando los dos equipos tuvieron oportunidades de irse arriba en el partido, todo parecía que se irían al descanso con el empate a cero. Pero cinco minutos antes de terminar la primera mitad, Juan Sánchez aprovechó una jugada por el centro del área para poner arriba 1 por 0 al Sitio La Rotonda. La notación cayó como balde de agua fría para Rancho Aguayo, que desesperadamente buscó emparejar los cartones antes de ir al descanso, tanto así que descuidó su defensa, y segundos antes de que el árbitro pitara el final de los primeros 35 minutos, La Rotonda puso uno más a favor y con el 2 a 0 fueron al descanso. En el segundo tiempo las cosas no cambiaron, los contragolpes siguieron y aunque Rancho Aguayo no bajaba los brazos, poco a poco se iba terminando el reloj. Llegó el tercero para los de rojo y negro, que sabían prácticamente estaban amarrando el campeonato, y aunque los de blanco descontaron 3 a 1, la fiesta ya se estaba dando con los de La Rotonda. A falta de unos minutos en el cronómetro, se marcó un penal, el cual cobró de buena forma Marco Arriaga para poner el 4 a 1 final y conseguir el campeonato del torneo de taxistas de Jojo Cotlán 2015, denominado Copa René Hernández. Al final del encuentro se llevó a cabo la premiación, donde se repartieron 10 mil pesos en efectivo y trofeos para el campeón, subcampeón y tercer lugar, así como también se premió el goleador del torneo. Con imágenes de Víctor Vázquez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!